Como usted sabe, entre México y Estados Unidos hay un Tratado de Cooperación y Asistencia Jurídica Mutua y hay en particular un convenio de 1994 entre la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y el FBI para casos específicos, mismo que ha tenido aplicaciones a lo largo de estos años en muchos casos, numerosos casos. Bueno, nosotros estamos… En primer lugar, quiero subrayar, México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente caso del paso. ¿Por qué no mandamos más agentes? Bueno, eso lo determina la Fiscalía General de la República, no es una decisión política, es una decisión más técnica o procesal. ¿Por qué no se enviaron numerosos agentes en el caso del paso? Porque estimó la Fiscalía General de la República, una vez que conoció las actuaciones que nos compartieron tanto el fiscal del distrito como las autoridades propiamente policiales, que estaban resueltos o que se habían llevado a cabo todos los elementos periciales y de investigación que podrían solicitarse. Por eso no se mandaron más elementos. Fue una decisión de carácter técnico. En el caso del acompañamiento que se invita ahora a Estados Unidos para que participe vía al FBI, la operación le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Primero, no puede haber agentes armados. Segundo, no pueden celebrar diligencias que no sean por conducto de la Fiscalía General de la República. Una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar, cosa que jamás admitiríamos. Entonces, van a acompañar el proceso, lo vieron con buenos ojos. Ahora, ¿por qué le interesa también a la Fiscalía General de la República? Bueno, porque aquí están involucrados recursos, personas, armas que también tienen su sede o su origen o tienen presencia en Estados Unidos. Entonces, para la Fiscalía es muy importante, por ejemplo, todas las armas que ahí están, que aparecen ahí. Y por esa razón también le interesó, supongo yo y la Fiscalía lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen, porque si no la semana que entra le vas a estar diciendo a la FBI oye, fíjate que tengo todos esos casquillos de estas armas con estas características y ahora necesito que apliques el E-Trace y otras investigaciones complementarias para saber esas armas, ¿de dónde vienen? Bueno, es una comunidad binacional. Como ustedes vieron, por ejemplo, la atención médica a varios de los heridos, de las víctimas, se dio en Estados Unidos, cruzan la frontera todo el tiempo. Entonces, yo creo que es una decisión acertada de la Fiscalía General de la República.